Estamos a bailar al centro de la pizza Con esto que dice ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos! ¡Todo para el centro de la pizza! ¡Jo, da, da! ¡Baila con la bata! ¡Hey, hey, 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 hey! Vámonos todos en la mesa Rosita, baila piedradita Amanta, baila con la bata Ah, quiero quebrarme, quiero quebrarme a ti Ah, quiero quebrarme, quiero quebrarme a ti Quiebra acá, quiebra acá Rosita, baila piedra Baila piedradita Amanta, baila con la bata Ah, quiero quebrarme, quiero quebrarme a ti Ah, quiero quebrarme, quiero quebrarme a ti Eh, 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 eh Ay, chiqueteta Ah, quiero quebrarme a ti Quiebra acá, quiebra acá Quiebra acá, quiebra acá Y el saludo va para Sistema Fantasy Y el saludo va para Sistema Fantasy Y provócame Y el saludo va para Sistema Fantasy 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 Y el saludo va para Sistema Fantasy